¡Vamos a conocer los ganadores! ¡Dale, vamos! Las entradas para el fútbol se las lleva Mariela Peralta, a ver, DNI 420, Paola Tamargo, DNI 322, y Julieta Jurado, DNI 968. Las entradas para Cantina Don Carlos, Viviana Lazarte, 137, Isabel Maldonado, 567, y Silvia Heredia, 878. Muy bien. Y las prendas de Burjack, Clarice Yasón, DNI 452, Ivana Iruela, DNI 047, van a ser llamados por producción para retirar. Muy bien, muchas gracias. Ahí están los ganadores.